¿Dónde lo podré? ¿Acá? Voy a ponerlo ahí por mientras A ver Ah, ¿eh? ¿No que lo podía reclamar Cada ratón? ¿Por qué me echan mentiras? Bueno, lo voy a poner acá Allí Creo Ok Regresemos aquí Y vámonos Vámonos Vámonos, vámonos, vámonos Hoy sí podemos jugar, dalele, ¿te metes o qué? ¿Te metes o qué? Pues agrégame, ¿cómo me agregas? En Epic, supongo No sé cómo se agrega la gente No sé cómo se agrega la gente Pero agrégame ¿Cómo? Pues no sé, oye Lo mismo me pregunto Lo mismo me pregunto yo, please Se tarda mucho en encontrar partida ¿O qué? ¡Oh! Podemos regresar Podemos regalar Dinos ¡Qué loco! Ya quiero hacer el stream De al rato Porque tengo varios Varios pendientes Actividades de hacer Varios pendientes Dos, de hecho ¡Eh, gatita! La reina está llorando Ahorita te saco, mi reina ¡Me amo! ¡Venga, mi niña! Me odia, creo Me odia Ni yo sé cómo se agrega Es que yo tampoco sé, oye Necesitamos aprender Investiga Investiga Y ahorita me agregas ¿O qué? O sea, me dices ¿Qué te tengo que dar De nick O información O numerito O Mi cuenta de banco ¿O qué? O sea, ¿para qué me deposites? Ah, no te creas ¡Vámonos! Let's go Let's go Este ya llevamos Un poco de Experiencia Dos partidas que jugué ayer Dos partidas y ya Tengo experiencia con este modo de juego Ah, 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 ah Bien ¿Quién soy yo? A ver Oh, mamá, 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 mamá Marrano Ah Pobres Vamos bien Vamos bien Vamos bien Vamos bien Bien mal No, vamos bien Por acá, por un lado Por un lado ¿Cómo se escuchan los pasitos? Necesitamos no pisar esas cajas Porque Bueno Plataformitas Porque te avientan a ¡Ah! Te avientan a la No victoria ¡Ay, mami! Mal salto Buena ¡Mami! ¡No! ¡Otra vez! ¡Ay! Ya no quedan muchos espacios ¡Bien! Si logré entrar, ¿verdad? ¡Ah! No es cierto Pero si me aventó justo Es que le voy a bajar con mi gata Es que Rita estaba llorando Que quería salir Como que le caigo mal Se me hace que le caigo mal ¡Quedé! Oigan, ¿verdad? ¿Qué es esa? O sea Entré a la zona de De felicidades Entré a la zona de Felicidades Pasaste Ah, mira Didier MP22 ¿Quién es? ¿Quién es Didier MP22? ¿Y cómo me agregó? ¿Y quién eres del chat? ¿Quién eres tú? Acabo de conseguir un Xbox One Y estoy descargando este juego Pero dice que se descarga en 7 horas ¡Ya mero! ¡Ya mero! ¡Ya mero! ¡Hola, Brian! ¿Qué onda? ¡Ay, no! ¡Qué cosa! ¡Qué cosas de la vida! Bienvenidos a Facebook Un saludo desde Perú ¡Hola, Gus! ¡Hola, David! ¿Qué onda, Alexis? Angie Chocomil Dani ¿Quién más? Ya te la mandé ¡Ah, eras ese! A ver ¡Ay, no! ¿Cuál es? Este botón ¿Cómo lo veo para atrás? ¿Para atrás? Aquí Ah Eh... Solicitudes, ¿verdad? Este ¿Eras un Didier algo? ¿O quién eras? Es Daniel No ¿Ese Didier eras tú? Debería de abrir Mejor Epic Aquí en la compu Para aceptarlo desde acá ¡Ay, me mandaron juegos! ¡Gracias! ¿Cómo se pronuncia? ¿Hangel? ¿Hangel? ¡Gracias! ¡Oh, rayos! Tengo calificación ¡Esperlhouse! Yo Era pues Es mi nombre Te amas Didier Tengo un amigo que se llama Didier Es su nombre Eh... ¡Ah, caray! Y este es Drifir Que este sí no... Es hecho, él Él es el que se llama Didier En la vida real ¿Cómo le acepto? ¿Has entablado amistad? Ah, ok ¡Ok! Eh... ¿Dónde estás? Anthony Pro Doggy Ya te perdí Ah, que es un nombre Eh... Francés ¿Sí sabías? ¿Qué pasa? Ah Iniciar sesión en Epic Es que le... Prefiero Verlo desde acá ¡Ay, no! ¿Qué tengo? Sí Iniciar sesión ahora ¡Ay! ¿Pero por qué siempre me pide contraseña? Si yo... Si siempre tengo la inición aquí ¡Ah! Espérenme Tu código A ver, pues Ok Un momento ¡Ay! Me saludan a Daniel ¡Hola! ¡Ah, ya! Eh... ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Aquí están No te encuentro Ah, ya te encontré ¡Listo! Ya te acepté Creo Mira, ahí dice Has entablado amistad Ya entablamos amistad Ahora sí Somos amigos Somos amigos Te he invitado a jugar Ah, a ver Acepto ¿Qué complicado es esto? O sea, me lagué demasiado Eh... Dile que sí Cerrar Ah, ya Ya somos amigos ¡Yuuhu! Ya podemos jugar juntos ¡Yeah! Esto es de parejas A ver, cómo es Quiero ver, quiero ver 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 Quiero ver Ya tengo al tíger ¿Cuál tíger? Tigre Tigre Tigre, tíger Soy millonario A ver, recorrido rocambolesco Sortea los obstáculos y corre hasta la meta Sortea los obstáculos y corre hasta la meta Ok Ok, veamos Rojo y azul Pero nomás tenía problemas Corre hasta la meta Paso mecha, esto es demasiado largo Wow, con este mapa Increíble ¿Cuánto hay? Ya me vi Corre ¿Y mi compa? What the fuck? Ah, sube Oh my god Qué locura No se ve No entiendo ni más ¿Cómo me agarro? No sé cómo agarrarme Ah, sube Ah, sube Ahí Posición de escuadrón Siete Estamos peligrando Doce 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 más uno Ah, subecha ¿Cómo te subiste ahí? ¿Quién se subió ahí? No, llámame No Puntuación del escuadrón Wow No Soy muy mala Soy muy mala Ah Ay, no entendí No Es que me perdí entre todo el maldito mapa Estaba muy complicado Podamos salirnos Salirse Listo Otra Otra No importa No importa No importa Que hayamos perdido Echando a perder Se aprende Oh, me dio un estampado nuevo Quiero ponérmelo A huevo Se dio diferente colorcito ¿Cuánto se va a tardar en comenzar otra partida? Entre los dos deben de acumular puntos Y eso se depende de la posición Y de cómo pasaran los obstáculos Mientras más puntos Mejor posición tienen Que es lo que te sale arriba Ah Ok ¿Y cómo se hacen los points? Pues no sé Pero ahorita lo averiguamos Ahorita vimos Pin, pirin, pin Pin, pin, pin Parda mucho en caer Ahí va, ahí va, ahí va Ahí va, ya merece comienza Ya merece comienza Solamente pasa a la meta Ah, pues así que chiste Pues bueno Ok Ay, se me antojó Unas papitas No tengo No tengo papitas Ah, no, no tengo No tengo ¿Cómo que no se puede jugar FallWiz en el celular? FallWiz como tal No, oye Pero Pero pues Ajá ¿De qué se trata el juego? Eh, de que eres una botarga Ay, es el mismo mapa No De que eres una botarga Y tienes que Ganar una corona Litero Literal Pero tienes que pasar ciertos obstáculos Y así ya está Hola Alexis Bienvenido amigo Gracias por pasarte Pásale Toma lugar Asiento Espacio Vámonos Vámonos Todos simplemente Se avientan Nos subimos Ah, pásenle Continuamos Uh, pude haberme agarrado Eh No lo hice Porque no sé cómo Ah, me caigo Bien Oh, oh Oh, maldición Eh, llegué 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 Sí se puede Échale ganas Ah ¿Cómo llegué? No tengo idea Pero llegué Sí se puede Sí se puede Pásale, pásale, pásale Pásale Adentro de un deste Ándale Muy bien Adentro Sí La logramos Chácala Eso, perros ¿Qué? ¿Cómo que eliminado? Güey Pero pasé Ah No pasamos Chá, esto fue culpa de Dani Si te sale el signo de advertencias Que no es clasificado Mamamos entonces Me ilusionaron Creí que Habíamos clasificado Eso está muy triste Amigo Omitir Sí No X ¿Quién es Brightmod? ¿Quién es? ¿Quién es Brightmod? Recuerda que los points Son de ambos Otros duos Estuvieron mejores points Por eso te eliminaron Rayos Ahora lo entiendo Todo Continuemos Ya le di listo Abrir Grupo ¿Cómo bailo? ¿Qué es esto? Ah Desafío Juega cualquier show Consigue menos Una medalla de oro Ok Dale listo ¿Va a entrar alguien más O le doy dúo? No Nada más nosotros Ah Brian dice que Quería entrar A ver Espera Espera Brian Dice que quiere Meterse Ah Me lo acepto A ver A ver A ver A ver Notificaciones Nuevas Aquí estás Ya te acepté A ver No estás No estás Aquí Dice que no estás Conectado Es que a mí no me parece Nadie conectado What the fuck ¿Solicita unirte? O no sé cómo se haga eso Ya regresas en full internet Y ya paro de llover Eso A ver más Ah no Yo no quería No sé cómo meterte De compañía DRO No pareces conectada Este 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 Tiene No estás Oye De marios Yo vivo abajo de un cartón Y cuando hace frío Me meto en una alcantarilla Ah Está bien calientito Allí Confirmo Está chido Oye En línea ¿Por qué me aparecen en línea Esos muchachos? Oye Ya no está Ah ya te vi Aquí estás Pero dice que no estás conectado F Bueno pues le voy a dar así Oye Le voy a dar así Me enseñas a jugar Fornice Oye Yo antes jugaba Fornice En la suite Yo no sé jugar Fornice Va a empezar Va a empezar ¿Verdad? Ay no Detente 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 Cancelar instalación Se estaba descargando El Fortnite Mientras estoy en directo Imagínate que me Pida No sé Actualizar o algo Y me tumbe El directo Y valga Que eso Todo No 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 Pero gracias. A ver. Ok. Este se hace. Ay, el de adelante se parece a mí. Qué coraje porque luego me confundo y creo que soy tú. Ah, me caí. ¡Ah, quítate! Vamos perdiendo. Vamos iguales. Pobres, dejen pasar. ¡Ah, cerraba la puerta! Por acá, por acá. ¿Dónde está mi compadre? Ya lo vi, está delante de mí. ¡Continúa subiendo! ¡Ay, creo que no pasamos, eh! ¿Más diez? ¡No! ¡Ay, es muy difícil! Es muy difícil en points. Si voy a clasificar, voy a decir que perdiste. ¡Ay, no! Esto es tan difícil. Sálganse. Mejor vamos a darle... O sea, vamos a jugar juntos, pero separados, ¿sabes? Dale en solos. A lo mejor yo clasifico y tú también. Así, pero por separado. Si somos enemigos. O sea, también está chido ser amigos. Pero parece ser que no... No estamos jugando súper excelentemente bien. ¡Ya! Para eso necesitamos un poquito más de experiencia. Pero dale, vamos a jugar juntos, pero separados. Ponle... En el otro de este. En el otro de este, de la de esta, ¿va? ¡Saludos, parce! ¡Andrés! ¿Qué onda? ¿Cómo estás? ¡Bien! ¿Bien o qué? Ponle de separados, pues. ¿Cómo le cambio yo? Yo no puedo cambiarlo. ¿Z, R? No, no quiero ver esto. Bueno, ni modo. Pero la que sigue le pones desaparados. Ya está en solitario. A mí me parecía desaparados. ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué diferencia? De cuatro. Pues ahorita nada más estoy jugando con Daniel. O sea, somos dos. Dos y dos son cuatro. Cuatro y dos son seis. Seis y dos son ocho. Y ocho, diez. Sí, sí. A ver, ahora sí, sí. Este. A ver si es cierto que ahora sí clasifico. Ay, sí. Yo sola, yo sola. Pa' mí que no, oye. Pa' mí que no. ¿Qué pasa? Ahí está. Ay, no. Qué miedo, qué miedo, qué nervioso. ¡Go! Bríncale, pinche menso. Ok. Ay. Esperen. Me esperaré un poco. Bien, bien, bien. Sube, 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 sube. Ay, concha de tu madre. Y vamos también. Bien. Ay, mi compa me va ganando. Eh, ¿por qué me caí? Ay, no, ya perdí. Quítate pelota, quítate pelota, quítate pelota. Quítate pelota, quítate pelota. Quítate pelota, quítate pelota, quítate otra pelota. Quítate, quítate, quítate la verga todos. Ah, pinches pelota, güey. No, 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 no. ¡Coco! Malditas pelotas. Pelota, tres 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 pelota, pelota, pelota. Y es que no ¿Por qué me odian tanto? Directamente en la cabezota Para que yo no siguiera avanzando Y perdiera En serio, a mí me odian Las pelotas Bueno, voy a ver a mi amigo El sobreviviente Mientras yo Lloro Lloro aquí porque Ya perdí Eso, eso, buena Córrele, amiguito Míralo, vámonos Choque y choque, eso ¿Por qué ese búho Iba corriendo hacia atrás? Ah Bien Bien Wow Qué movimientos Tan insanos Brinquele, brinquele Eso Ándele Púmate Córrele, córrele, córrele Írelo Ya quiero que juguemos Otra vez en dúo A lo mejor Ahora sí En el siguiente Ganamos ¿Por qué tú No, no, no No se cae tanto O sea, el mío se cae Y se queda dos horas En el piso Revolcándose Como esa paloma De enfrente Mira Y el tuyo No dura tanto Estuneado El mío como que Se cae Y se queda Y bugueado Eternamente Wow Ya quiero que seamos Amigos otra vez Podemos jugar de dúo Ay, ayuda Ay, olvídalo Ya no quiero Ay, era por arriba Bueno, por abajo también ¡Eh, lo logró! Buena Irélo Quien lo viera Oye, ya quiero que juguemos Otra vez en dúo Es que Se me hace que no le eche Las ganas suficientes A la que sigue Si le echo ganas ¿Sí? Ándale Ándale Por favor Por favor Por favor Muy bien Muy bien Muy bien Metan a Alan Al loquero Sí Sí, me dicen Dónde lo internaron Yo jugo también Necesito dueña Y tú tienes Porte Traes el uniforme De lo que soñé Necesito dueña Es que Daniel se la pasa Jugando para el Guiz Por eso él le sabe Ay, a ver ¿Y por qué cuando jugamos Juntos perdemos? No lo sé Parece falso Necesitamos tener Mejor posición Los dos entonces ¿No? Para que se compense Sí ¿Aún está? Mira a mí Ay, ya lo vi Didier MP22 Ay, pensé que ya se había caído Cuidado Ya Ya perdió Vámonos Perdió Se lo llevó el aire Valió que Eso, oye En solitario No No En dúo Para hacer amigos Otra vez A lo mejor jugamos bien En esta que sigue No sé Tengo una idea Uno y uno ¿Ok? Uno solo Y uno En amigos Los amigos Son amigos Para M 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 Me gusta este Y la cara Ya estoy lista Ahora soy rosita Con Con Amarillito ¿Alguien quiere chismearle A Julie Mis infidelidades ¿Cómo? Pues que Mejor me las chisme a mí A mí me interesa en MASH Fíjate, fíjate, fíjate A ver, este es de duos Fiebre medieval El otro día jugué este y gané bien rápido Esta también, mira, fíjate, fíjate Le voy a decir a Valde que si lo jugamos un día en duos A ver cómo nos va Ánimo Vámonos Casi me caigo ¡No! Maldición ¡Ea! ¡No! ¡Te caigas! ¡Bien! ¡Ah, mami! ¿Por qué brinque? ¡Ah, no había visto que ahí no había piso! ¡Su madre! ¡Casi me la parto! ¡No! ¡Me caí! ¡Ay, no! Ya perdimos por mi culpa, amiguis Chihuahua Iba también Oh, oh Ay, no Perdóname ¡Perdón! ¡Ya la regué! Mamaste Creo que perderemos Creo que perderemos ¡Ay, no! ¡Perdón! ¡La regué! ¡Ok! ¡La regué! ¡Ay! ¡Ya nos aventaron Pal Piso ¿Pal piso? ¡Mt! ¡Mt! Salir Salir A LV Omitir Confirmo El Daniel ¿Y si jugamos en solo? Juega el modo extremo Que está más chido ¿Cuál modo extremo? ¿De qué trata? Supongo que algo es muy extremo ¡Tores! ¡Hala! Sí lo puse en extremo No, show en solitario X-TREMO ¿Qué es X-TREMO? ¿Qué miedo? No quiero X-TREMO Pondré el modo extremo ¡Ah! Pues gracias Por avisarme un segundo antes Y no prepararme mentalmente ¡Ay, ay, ay, ay! ¿No se les antojó una pasta? ¡Qué rico! ¡Qué rico ya, Missy! Son las ocho ¿Y si pido una? Voy a ver Voy a ver Voy a ver Este C Este N Corre y mézate por las hileras de balancines 360 Para llegar a la veda Al caerte no reparecerás Sino que te eliminarás ¡Ay, no! No, entonces llámame Olvídenlo Ya perdí Ya perdí Estoy segura ¡Ay, no! 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 Que se caigan a la bestia todos Menos yo Al cabo, no es de tiempo Es de sobrevivencia ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¿Para dónde tengo que ir? ¿Ahora? ¿Ayuda? ¿Para dónde le doy o qué? Ah, dice que para allá ¿Esto qué? Ay, no Ya perdí No, en modo extremo no me gusta Modo normal Es que si te caes Ya mamaste, no quiero así, oye Mira, se perdió por aburrazado Porque es de los primeros En caminarle, yo esperé un rato Me esperé un rato Y yi, yi Y yipi, yipi Yipi, yipi Perdí, pero pues ¿Cuántos pasaron? ¡Catorce! ¡Oh, un Cuphead! ¡Un Cuphead! ¡Un Cuphead! ¡Un Cuphead! Ok Ok O a ver No ¿Por qué en extremo? Ah, en extremo no Ya le quito la palomita Y se va llorando ¡Y ya no! ¿Por qué en extremo? Lo pondré normal en solitario Sí, 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 sí Lo normal estoy segura que sí lo pasaba A ver Mira, traemos el mismo outfit ¿Cómo se llamaba? ¿Cómo se llamaba? ¡Ah! ¡Pero por qué! Ya estoy lista ¿Por qué en extremo? ¡No quiero! ¡Ay, no! ¡Ay, no me gustó! En extremo no me gustó Oye Hola, Mikey ¿Qué onda o qué? ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? ¿Cómo te trata la vida? La vida El amor Se confirma que los Danieles Estamos bien mensos Ay, mi cuequito Draco Malfoy Me gusta Uy, sí Ahorita lo va a leer Aquí en mi directo A dos días Para tres años De seguirte ¡Yapi! Nos vemos Se está juntando Jugando Mi Atlético De San Luis Hoy al menos No llegué tan tarde ¡Eso! Somos enemigos ¿Verdad? Bueno, a ver Voy siendo main ¡A su madre! ¡Casi me la parto! ¡Oh! 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 Sufrí tantillo Y yo diciendo Que no se aboracen ¡Ay, ay, 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 ay Soy mala Hola, granda ¡Pasó! ¡Me hecha casi 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 me la parto! Quita también tú ¡Eh! ¡La logré! ¡Sí! 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 ¡Ah! ¡Se cayó! ¡No! ¿Por qué estás vivo? ¿Por qué está vivo? No era extremo No era extremo, wey Y viví la vida al máximo Como si fuera el extremo Le eché todas las ganas para no caerme Y lo pasé, fui de las primeras en llegar Y casualmente no estaba en extremo Pi, pi, pi ¿Cómo van a ser bots? Oye, mira Se buggeó Si fueran bots, mi compa ya hubiera llegado Pero no Fíjate, fíjate, fíjate Fíjate, fíjate, fíjate Nadie llega Corre, corre Te voy a atrapar Treda, treda Ya no puedo más Hola Hola soldadita La soldadilla ¿Se puede jugar en dúos? No sabías eso ¿Qué? Sí, se puede jugar y podemos ser amigos ¿Podemos ser amiguitos? Sí Podríamos Es esta ¿Por qué lo encontraste? Sí es ese amor Ah, pero ese es en otro lugar Ese no es el de acá Pero si llama igual Entonces eso es lo mismo Sí, sí es ese Bueno Tiene una de mis años Sí ¿Esa de cuál es? Es que ya va a ser lo mismo Es que ya va a ser lo mismo Entonces te da tu sabor No, esta No, pero ¿Y yo? ¿O otra lesaña? ¿O los dos? Ahí es mucho Acuérdate que sobra Ya es mucho ¿Sobra? Nada más ¿Y allí? ¿Y allí? ¿O quieres comprar algo más? ¡A la bestia! ¡A la bestia! ¡Oh, oh! Sobrevive para no caerte Hasta lo más profundo De la profundidad Aquí déjame bien Conamilla Ella quiere estar aquí De perrita ¿Untoy? Ah, ya vi No te caigas Bueno Yo no quiero estar con gente fea Digo, yo no digo que sea la belleza máxima ¿Verdad? Pero perdido No ando empujando gente mala Digo, ni gente ni buena ni mala No ando empujando Nada más Y ya Mira, mira, mira Aquí andan agarrando Aquí andan agarrando Agárrenme el ¡Eh! ¡Lo logramos! ¡Ay, mi chiquita! ¡Ay, mi niña! Mi oscurita perrita Mi oscurita perrita ¡Ah! ¡Comida exótica! ¡No! ¿Por qué me clipearon eso? ¡Ja, ja, ja, ja! O sea, el tipo de pasta, pues Era el tipo de pasta Lo que... ¡Ay, no! Este no lo quiero Este no lo sé No quiero este ¡Ayuda! Esquiva los obstáculos Y evita caerte en el fango Ok Gira, gira Gira, gira tu calzón O sea que tengo que avanzar Puede avanzar Bueno Corran Corran, corran, corran Bien ¡Oh, oh! ¡Ah, mierda! ¡Mierda! ¡No, menso! Me voy a caer ya ¡Ahí viene el aire! ¡Ahí viene el aire! ¡Oh, lo logré! ¡Sí! ¡Sí! Nunca había llegado tan lejos En mi vida ¡Ey, no peguen! Esta es la final Esta es la final Esta es la final ¡Sí! ¡Qué lindo, mi niñito! No andan mordiendo cables Porque ustedes son perros Y ya sé que quieren morder Pero a mí no me van a andar Mordiendo nada O les pego O los muerdo ya a ustedes ¡Ay, qué es esto! ¡Ay! De pun... ¡No! Este es el que adivine El espacio Gana, ¿verdad? ¿Cuántos pasan? Nada más el que gana y gana Creo que varios pasan ¡Nueve! ¡Ah, mame! Por acá Alguien está abriendo camino ¡Ah, mame! Hacia adelante Hacia adelante ¡No! Me arriesgué por ustedes Malditos Agradezcanme ¡No! ¡No! Ahora sí es la final Ay, se quedó solo de afuera mi compadre No Pero lo logramos, amigos No es la final Pero ahora sí se viene la final Qué malditos nervios Me invaden mi corazón Sí se puede Sí se puede Sí se puede Sí se puede Ay, no Ay, no Tengo que usar ZR para agarrar la coronita Ok Estoy nerviosa Estoy nerviosa Sí Lo haremos Lo lograremos ¿Por dónde me voy? ¿Por la izquierda? ¿Por la derecha? ¿Por el centro? Voy a agarrar a la izquierda Creo que voy al... No voy al... Bueno, a la derecha Go Muchas pelotas les tengo imán, eh Tengo imán de bolas Ay, ya no quiero Les dije, güey No, yo tengo imán Ya, quítenmelo Ay, ya ganó uno No ha ganado nadie Chiquen a su padre No, no, no No, no, no No, no No, no No, no No, no, no No, no, no Chale Nunca había estado tan cerca en toda mi vida No, 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 no La que sigue La que sigue Ahora sí me la llevo yo Precios ¿Quién es? ¿Quién es? La vieja Inés ¿De cuánto era el stream? De una y media Creo Bueno, no sé Lo que lleve la comida Me imagino Entonces, pues Una media hora mínimo Mínimo, mínimo, mínimo Te agregué Soy Juan Palacios Para llevarte la final ¡Vámonos! Ahorita te la acepté ¡Ah, maldita sea! ¡Pobres! ¡Abran la puerta, concha de su madre! ¡Oye! ¡No se abría! Ya llegó uno No es cierto ¡Eso! ¡Se llegamos! ¡Se llegamos! ¡Se llegó! ¡Eh! ¡Llegamos juntos! ¡Buena! 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 A ver, te agrego ¿Dónde estaba? ¿Dónde estaba? ¡No se entas! ¡Ahí va! ¡Ahí estás! ¡Aceptar! ¡Lito! Creo que debería de borrar a todos Los que no voy a aceptar Nunca ¡Ey, perro! ¡No ando peleando! ¡Niños, vengan! ¡Vengan, mi niña! ¡Vengan, mi perrito! ¡Mi chiquitilla! ¡No ando molestando a WISE! ¡No ando molestando a WISE! ¡Séntate! ¡Sentadita, mi niña! ¡Sentadita, ahí! ¡Sentadita! ¡Puértese bien! ¡Sentadita! ¿A dónde vas? ¡No te vayas! ¡Ah! ¡Se bajó, le valió que eso me odia! ¡Ah! ¡Voy, subí, 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 subí ¡Oh! ¡Ah! ¡Maldito abanico! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ayúdenme, ayúdenme, ayúdenme! ¡Sáquenme de aquí! Ok, intentemos de nuevo ¡Bríncale! ¡Para enfrente! ¡Ay, ya me dio coraje! ¡Ayúdenme, amigo! ¡Soy la única que está! ¡Chinga tu madre, mono! ¡Soy la única que está aquí! ¡Ay, cómo te odio! ¡Ayúdenme de este maldito bucle! ¡Ah, lo logré! ¡Ah, no quiero! Creo que ya perdí, oigan ¡Ayúdenme de esto! Mero, hay mero ¡Sí! 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 ¡Nunca se rindan! ¡Nunca se rindan, amigos! ¡Nunca se rindan! ¡Déanlo todo a pesar de que lo vean todo en contra! Que ustedes vayan hasta el final, no se rindan. Miren, pueden llegar lejos así como yo. Así como yo pelicuate. ¡Chavito me persiné al revés! Se agarró como pelota. Y sí, ¿eh? Pensé, en serio, pensé que ya había valido. ¡Ay! Vine a dejar mi compartición y mi reacción. No trasteces mucho. No, hombre, es broma. Oye. Sí se logró. Sí. 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 Se pudo, amigos. Sí se pudo. Club del salto. Ok. Ya no estoy llorando. Sentados, mis niños. Pelioneros. No te caigas al fango. ¿Qué pedos? Escuchó un tronote. ¿Qué pedos escuchó un tronote? Vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos aquí, ¿eh? ¡Lo logré, sí! Pensé que iba a perder Pero no perdí Porque yo siempre confié en que iba a ganar ¿No es cierto? Creí que iba a perder Ay, bueno, si les soy sincera Sí creí que iba a perder, amigos Siempre lo sospeché A fin de cuentas ¡Se logró! Se pudo hacer Un poco más A ver Ay, otra vez tú De puntillas Valde empezó directo ¡Ah! Empujen, 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 gente Empujen, gente Queremos voluntarios aquí Vámonos, qué bueno que nos hayas caído Epale, para allá no ir a ¡Ay! ¿Quién me aventó? Sí se puede, si nos apoyamos entre todos, para acá Para enfrente, denle pura para enfrente ¡Yahoo! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí! ¡Yahoo! ¡Tararararararararán! ¡Tarararararará! ¡Yahoo! ¡Yupi, yupi! ¡La muñeca! ¡Chucky! ¿Va a llover? ¿Cómo que está tronando? ¡Ah! ¡La última ronda! Estamos en la final, amigo Llegamos otra vez a la final ¡Hexágono! Estoy nerviosa ¡Estoy nerviosa! Mi némesis Del Stumble Mi compa Daniela ya estaba enfrente, ya lo vieron ¡Hírala, hírala, hírala! ¡Hírala, hírala! ¡No! ¿Por qué es más fácil en el Stumble? Aquí se caen de volada Se rompen ¡No! 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 Ay no, yo nunca iba a poder En contra de estos Guau, que pros, que pros Que pro Los sobrevivientes esos En serio, guau Se fletaron, eh Oigan, yo nunca iba a poder contra ellos Ni aunque lograra sobrevivir Hasta el final de los tiempos Yo no iba a matar a ese Ni de chiste, o sea, en serio No había manera No había manera de que yo le ganara Estuve muy cerca, sí, morí de séptimo O sea Ah, sí Morí yo y luego murió Daniel Y luego quedaron ellos dos sobrevivientes Estuve muy cerca Sí, sí, sí Pero no se pudo Oh, me dieron cien pesos ¿Por qué? ¿Por qué me dieron cien baros? Familia Auditore Ok Nice Oh, maldita sea Oh, maldita sea Esa era, sí Esa era Era mía Y la dejé ir Hola Alejandro El Fortnite lleva 26% Oye, ¿cómo puedo? Déjame invitar a ¿Quién más te quería unir? Ahí está Ah, ¿quién está arriba? Ah, Braimund Ah, me lo invito Invitar Y Juan Palacios Invitar 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 Listo Y invitar Los dos Por si se quieren unir Muchachos Ay, qué bonito Pusheen Qué bonito Qué bonito Pusheen Eh, um Braimund ¿Quiere jugar? Sí le mandé la invitación ¿Verdad? Invitar Ahí está Dice que ya está invitado Bueno Bueno, si no se mete a la que sigue Hola, guapé Este C Este N Este C Este N Este C Este N Hola, guapé Mis hijitos ¿Y mi guay? Ah Mi guay Ay, mi niño chiquito Y se voltea al maldito Le abro el dedo, cariñitos Me voltea a ver así Y se voltea de volado Diciéndote odio, mamá Gracias por dejarme un ridículo Con todos mis amigos de la cuadra ¿Qué? 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 A llegar a la final Si se hace ¿Cómo no? ¿Cómo las patillas de botargas? Ya llegamos dos veces a la final Y las otras veces Pues no Pero ya llegué dos veces a la final Y una estuve La anterior estuve muy cerca De ganar Pero Pues no se pudo Las botargas ¿Para dónde? ¿Para acá? ¡Ay! ¡Me los vamos a caer! ¡No me los vamos a caer! Me mandaron hasta el principio ¡Ay no! ¿Por qué no brincó? ¡No brincó! ¡Se los juro! ¡Ay no! ¡Ya mami! ¿Por qué ya perdí? ¡Súbete pinche menso! No, oigan Ya perdí Ya voy demasiado atrás Me cansé Ya estoy harta La vida me odia Ya Ya no quiero nada ¡Ah! ¡Por aquí no! Oigan no Voy demasiado atrás Soy la última De verdad Soy la última Creo que ya perdí Mire Puro por el medio Por acá Hombre Ya he pasado en la mitad Y yo Aquí valiendo ¿Qué es? El El Hawk Rock No Ya perdí Ya perdí Ya perdí Amigos Ya no quiero Estoy demasiado lejos Ustedes pasaron, oigan A ver Ah, mis compas sí pasaron Muy bien, amigos Excelente, me voy a quedar a verlos No, 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 quédense, yo los veo Yo los veo, yo los veo, denle, denle Este juego se me hace Difícil, pero cuando, bueno Cuando gano me hace feliz, sí, oye, ya sé A mí también, eh A mí también me parece Difícil, pero cuando Llegas, o bueno, no he ganado, ¿verdad? Pero cuando he llegado de aquí a la final O una posición muy buena Y así, es como que Maldita sea, soy muy buena Soy tan buena Ok 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 ¡Vamos a la banyan! ¿Dónde están mis compas? ¡Eh, mis amigos! ¿Qué? ¿No están? ¿Perdieron? ¿Se salieron? ¿Creo que se salieron? ¿Perdieron? ¿En ese juego no te va mal el pin? Es que no sé dónde dice el pin, no lo he visto Pero ayer Sí y hoy no Mejor me lancé para que estemos todos juntos ¿En serio? Bueno, voy a esperar a que se acabe la partida A ver si queda uno vivo de ustedes Que seguramente nada más sería Daniel Pero pues No sé si se murió Yo a F, ah, bueno Ok ¿Contan? Sí, ya se murieron los dos Sí, sí, pues vamos a salirnos Salirse Salirse Vamos a darle a otra Y bueno, es que no sé cuánto tiempo más me voy a quedar Es que la comida creo que se iba a tardar media en llegar Entonces yo le iba a dar media desde ese entonces ¿Cuántos van contigo? Somos En tres Somos tres en la escuadra Solo vi que se cayó un gato El gato Sí, el Tony es el gato Pero yo invité a Ah, aquí es jugar Para invitarte A ver, invitar Sí, sí, se invito Ahí está Cerrar Cerrar Ahí está, somos cuatro Vamos a darle pues A darle que es mole de olla Vámonos Una pincha abeja Pincha abejorro chido Chido, chido O denle ya que estoy lista El que pierda primero Paga la cena Y pierdo yo Ay, ay, ay Ay, nos vemos bien bonitos La abeja, la abeja ¿Qué es una mosca o qué? Una mariposa No sé, pero creo que es una mariposa Sí se ve medio terrorífica Parece una mosca combinada con una abeja Sí, oye, yo no entiendo qué es Galería de trompazos Deberíamos de jugar una escuadra completa Ya sé que vamos a perder Pero nada más para ver qué se siente Tarea de divertis Divertilandia Es motra La novia de Godzilla ¿Godzilla tiene novia? Pausa Pausa Godzilla Es lagarta, ¿no? Lagartija O sea, mujer ¡Ah! Somos amigos Somos escuadra amiga Ok Hay que echarle ganas Chí, guau Uh, buena No me caí Estuve a nada de partirme la madre ¿Cómo quito los? Andale Qué bueno Porque no veo nada Pásale, pásale, pásale Ah, me he cerrado la puerta en la cara ¿Aquí? Todo, 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 todo Se alfonde Eso, eso, eso Pásale, pásale Concha tu madre Ayuda, amigos Ayuda Amigos Ayuda Ayuda Ayuda, amigos Ah, 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 ah ¡Eh! Ah, tres points, la mano ¿Ganamos? ¡Ay, no! Ay, es que ya vi Donde estoy tapando Es donde te ponen los points del equipo Me voy a poner acá para ver Para ver los points del equipo Es que de aquel lado te ponen Cuando sacó el primer lugar Y así Vamos a salirnos Salirse Salirse, 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 salirse Acabo de tener un déjà vu Que acabas de ver Me dieron como Tres fichillas Tres fichillas Huele a lluvia Yo como que tengo el superpoder De detectar la lluvia Bueno, cuando está lloviendo A pesar de que no está afuera Huelo la lluvia ¿Por qué tienes skins tan chidas, tú? Todavía no está lloviendo Pero va a llover Como que va a llover En un rato más Au Lo que dijimos de la mosca Si te parece un déjà vu Déjà vu Por fin un stream decente Claro, amigo Aquí pura decencia Y elegancia Ay, este no lo he jugado ¿Somos enemigos o amigos? Enemigos, ¿no? Creo que sí A ver Veamos 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 ¿Qué pedo? ¿Qué es esto? Wow Oh my god Me parece muy cómodo Ah, sí Somos amigos Ok Échenle ganas, amigos Ok Ok ¿Qué pedo? ¿Para dónde? ¿Para acá? ¿Qué pedo? Vamos bien Vamos bien Joder Santo nido de la tocha Abranme la puerta Ay, no se abre Bueno, por aquí ¿Cómo me subo ahí? Es tan difícil Es tan difícil esto Ok Llegué Llegamos 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 en segundo lugar Amigos Ah, no En tercero Llegamos todos Cuarto Sí Se pudo Lo logramos Lo logramos Eso Esta es la buena Amigos Esta es la buena Y seguimos Seguimos echándole ganas Seguiremos Clasificando Siempre Ay, perdón Ánimo 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 La pirindola No, ya perdí En esta Ya perdí Ya perdí No, no, no Arriba la esperanza Abuelita A ver, a ver, a ver No te tores El maldito Abanico ese ¿Cómo lo odio? A ver Ya, ya, ya Ya le voy a echar ganas A ver Corre Oh, oh ¿Qué, qué, qué Nice Ok Aquí es Ahora Brincale para frente Sí, lo logré Ahora Me voy a ir por un lado Ay No Maldita sea Ay No ¿Por qué? ¿Por qué? No, no, no Uy, ustedes tienen muy buena posición Pero yo no ¿Qué? ¿Qué? Llegué Ay, no Nada más Tres Ay, sí se puede Sí se puede Así es Perfecto Oh my god Buen equipo Muy bien Vamos Excelente Oh my god Oh my god Estoy muy nerviosa Cañonazo limpio Esta vez Esta La sobreviví La primera vez que la fui aquí O sea, recientemente Ayer La sobreviví Fácil Pero bueno Veamos Cuidado con Júpiter Y bien nerviosa Porque solo le dieron Tres Pero mis amigos Juntaron muchos Points Las andiota Quítense ustedes Atravesados Pesados Ah Ay No es un Júpiter No son No son Son puras frutitas Ay Ahorita casi Me caigo ¿Cómo calculan Los points Aquí? ¿Quién nos calcula? ¿Cómo lo hacen? Ay Ya se nos murió Uno Por eso estamos En segundo lugar Ay 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 Qué emoción Qué emoción Qué emoción Qué emoción Buena 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 Importa mucho Que no se muera Uno del equipo Al principio Porque perderíamos Muchos points Ok 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 Oh my god Oh my god Festival de los saltos Híjole Aquí se cae el piso ¿Verdad? Es lo último Es lo último Cuando es una carrera A medida que van llegando A la meta Son más points Aquí lo importante Es no caerse al principio Oh my god Estoy en la final Espera un momento Por favor Oigan Creo que esta es mi última partida Necesitamos ganarla Para irnos con el pie derecho Y con la corona Obvio Microbio Me agarraron Ay Me agarraron Como puelco Siento que no deberíamos De estar tan Ay Mierda Tan juntos Por si se cae un suelo Este Uh No Perdí 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 Ah Ay Venga Si se puede Amigos Solo quedan dos vivos Ay Mau y yo Nos caímos Es que estábamos Muy juntos Y como les digo Si estamos muy Muy juntos Nos podemos caer Al mismo tiempo Y valemos No Solo queda vivo El Juan Ay Perdónanos Por dejarte Todo el peso Encima Qué buen salto Qué buen salto No Ya perdimos Ay Nt Amigos Ay Lo hicimos bien Carita llorando Pero carita feliz Porque ya vamos A la final Muy buena Muy buena Muy buena Equipo Excelente Desempeño Para todos Felicidades Felicidades Y felicidades Y felicidades Y felicidades Oigan Me voy Pero regreso Al rato Va Debí esperarme Agarrar Es que eran Muchos Contra mí Sí Verdad No pasa Nada A la siguiente Se nos hace Oigan Me retiro Porque ya llegó La cena Elogios De dinero Con ese dinero Qué puedo hacer Qué me puedo comprar Me retiro Porque voy a cenar Y Regreso Un ratito más Pero voy a jugar Free Entonces Nos vemos En un rato ¿Va? Los Kew Ya volví En Partón San Luis ¿Cuántas han perdido En mi ausencia? No amigo No hubieras visto Esta última Compadre Hubieras visto ¿Cómo me salgo Del grupo? Ah Aquí Quiero salir Abandonar el grupo Listo Eh Hubieras visto Casi 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 Ganábamos La única Que jugamos Juntos Una escuadra De cuatro Ah No mentí Era la segunda Que jugábamos Juntos Una escuadra De cuatro Llegamos A la final Y uno De nosotros Sobrevivió Hasta el último Momento Pero Se cayó Pero bueno Amigos Ahorita los veo En un rato más Los quiero mucho Grace Pero acompáñenme En este stream Chiquito Y Hasta el rato Chau 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 Nos vemos En un ratito más Adiós Chito Chau 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 ¡Gracias!